La Palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor en este domingo, como siempre, en que celebramos esta gran solemnidad, la Santísima Trinidad. Un solo Dios, tres personas. Personare significa cómo Dios mismo se manifiesta. Tres personas significa la manifestación dentro de nuestra historia de salvación. Dios mismo. Primero como un Dios Padre. El Padre que ama, que crea. Dios Creador. Es la primera manifestación de nuestro Dios. Luego un Dios Redentor. Ese es el Hijo. Enviado, que viene por nuestra salvación, que muere, que camina. Es la manifestación de un Dios que tanto quiere y ama a sus hijos. Como nos dice San Juan, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo por nuestra liberación y salvación. Y luego Dios Espíritu Santo. Y dentro de este tiempo ordinario, queridos hermanos, la fuerza del mismo Dios, un solo Dios, que actúa, pero actúa en nuestro Atehuazú, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Yandela, Yahuero, Huatájina, Peñandeña, Jendú, Peñande, Yarawi, a través de su Hijo Jesucristo, que se ha encarnado y que ha caminado con nosotros. La Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios. Con tres manifestaciones diversas. Y ahora, queridos hermanos, justamente en esta fiesta, escuchamos Hechos de los Apóstoles, que nos dice, justamente en esta primera lectura, perdón, es el libro de los Proverbios. Estamos en el capítulo 8, 22 al 31. Dice la sabiduría de Dios, el Señor me creó como primicia de sus caminos, antes de sus obras. Yo fui formada desde la eternidad, desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra. Yo nací cuando no existían los abismos, cuando no había fuentes de aguas caudalosas, antes que fueran cimentadas las montañas, antes que las colinas. Yo nací cuando Él no había hecho aún la tierra, ni los espacios, ni los primeros elementos del mundo. Cuando Él afianzaba el cielo, yo estaba allí. Cuando trazaba el horizonte sobre el océano, cuando condensaba las nubes en lo alto, cuando infundía poder a las fuentes del océano, cuando fijaba su límite al mar para que sus aguas no desbordaran. Cuando afirmaba los cimientos de la tierra, yo estaba a su lado como un hijo querido y lo deleitaba día tras día, recreándome delante de Él en todo tiempo, recreándome sobre la faz de la tierra. Y mi delicia era estar con los hijos de los hombres. Queridos hermanos, de cierta manera, este libro de los proverbios, dentro de la sabiduría, nos está hablando de la presencia de un Dios que está siempre con nosotros. Podemos aplicarlo al mismo hijo, podemos aplicarlo al mismo espíritu, pero lo más importante es que está siempre con el Dios creador. Creador. Se dan cuenta entonces, esta primera lectura del libro de los proverbios del capítulo 8, nos hace entender esta manifestación tan hermosa de Dios. Siempre, ya hay negro y bebes en día, lleva. A estamba, ero, yapo, y que es lo primero que hacemos y justamente ofrecer lo más lindo a los hombres. Es decir, la misma creación, el regalo, la bondad de Dios que se entrega y que se da a sus hijos. Y luego también la redención, que es lo que nosotros necesitamos para caminar y para hacer lo mejor de nosotros mismos. Es decir, para que nosotros podamos realizarnos como personas. Y por último, queridos hermanos, aquí la fuerza del Espíritu Santo. Es decir, el Dios que se nos regala con todos los elementos esenciales y que nos anima a seguir en la lucha de todos los días. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.